¡Hola amigos del canal de YouTube Escuela Jai de Estudio! Estamos ya en el mes de las fiestas, en diciembre, y como regalo para todos mis suscriptores y la gente que sigue mis videos a través del canal de YouTube, les vengo a regalar un curso realizado totalmente gratis desde mi plataforma multimedia, que está en la página acá arriba, estudiarpeluqueria.com.ar, donde ustedes van a acceder y van a ir donde dice curso realizado gratis. Lo que tienen que hacer, en este enlace van a entrar y se van a inscribir al curso y me van a dejar en el mail para que yo me pueda contactar con ustedes y de esta manera pueda habilitar para que ustedes puedan acceder a este curso. Este curso es totalmente gratis y es un regalo de parte mía para la gente que no puede acceder económicamente a tomar un curso. Acá no se le va a cobrar absolutamente nada, solamente que el curso va a estar disponible desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Igualmente ustedes ya se pueden anotar y a partir del 10 de diciembre ustedes van a poder acceder a lo que son videos, archivos y también va a haber una evaluación online dentro de la plataforma. Espero que les gusten, saben que siempre trato de responder todos los comentarios y preguntas que ustedes me hacen a través del canal de YouTube. Les pido que tengan un poco de paciencia ya que son muchos los medios de semana. Desde ya les mando un abrazo muy grande y les deseo que pasen una feliz navidad y un feliz año nuevo. Nos vemos desde el canal Escuela FIBE Studio. Escuela FIBE Studio